Elena y Sofía. ¡No! Una botella de detergente de plástico. Y una botella de agua. De plástico también. ¿Dónde vas? Al amarillo. ¿Dónde se tira el drink? Al amarillo. ¿Y la nata? ¿Cómo se llama? Petrina Petrina. Muy bien. Venga, vamos a cantarla. ¡La, la, la, la! Tienes que buscar todas las cosas que sean de pista, de una en una y de plástico. Muy bien. Me vais a ayudar a tirar las cosas de aquí que se tiran a la papelera azul. ¿Sabéis lo que se tiran a la papelera? ¡Papel! ¡Papel y tachor! ¡Sí! Todas las cosas que veis que el papel no está tan normal azul. No, vamos a estar el papel y un cuaderno. Muy bien. Y en la farmacia hay una papelera de color. ¡Qué es! Entonces se tira el papel. ¿Y qué ha salido? ¡Pris, azul y yo! ¡Sí! No puede ir ni al azul, ni al amarillo, ni al verbo, ni al gris. ¿Dónde vas? ¡A el rojo! ¿Quieres tirar estas cosas que se chupan a la luz? ¿Vale? ¿Vale? Pues vengan. ¿Vale? ¡Y el rojo! ¡Y el rojo! El rojo! ¡ 바 ¡Vale! ¡Vale! El rojo! ¡Vale!